Gracias por darnos esta entrevista. Como delegada del gobierno federal, quisiera que por favor nos ha platicado del trabajo tan incenso que están haciendo ahorita actualmente en el estado de gobierno. Claro que sí, con mucho gusto. En el caso del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el que hemos conocido por el CUNAGE, tenemos como principal prioridad la atención a los niños y los jóvenes que se encuentran en las comunidades de 500 habitantes o menores. Entonces estamos hablando de las comunidades más dispersas, más abricadas y con su complejidad, obviamente, de poder llegar hasta ellas por la nueva situación de los caminos. En este caso estamos atendiendo a 27 mil alumnos, el nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria. Estamos también atendiendo a un poco más de 28 mil padres de familia en la parte que corresponde a educación inicial y también a sus respectivos hijos. Entonces tendríamos a niños de 0 a 4 años, aproximadamente 28 mil juntos con sus padres. En este caso es la parte comunitaria. La parte comunitaria que se hace con el Consejo Nacional de Fomento Educativo también tenemos lo que corresponde a los programas compensados. La parte de los programas compensados son principalmente otorgados a la Secretaría de Educación o a figuras de la Secretaría de Educación del Estado para que podamos compensar, en este caso, todo lo que tiene que ver con el Estado Educativo. Por ejemplo, los apoyos que se les dan a los supervisores que se encuentran en las zonas más marginadas o, por ejemplo, todo lo que es el proceso de infraestructura, los mismos paquetes de útiles escolares y de material educativo, realmente es extenso lo que hace el Consejo. En este caso, solamente, por ejemplo, en el rubro de infraestructura se están apoyando con más de 22 mil, digo, de 22 millones de pesos, estamos hablando de 22 millones 800, directamente en obras, pero de estas mismas zonas. Entonces, estamos hablando de obras, tanto de rehabilitación como de construcción de aulas y sanitarios, en las zonas más marginadas y más alegradas del Estado. Eso es muy importante el trabajo que nos acaba de comentar y que realmente le da una fuerza tremenda, que realmente está trabajando para sacar risagos de este Estado de Guerrero desmarginado. ¿Han tenido que cerrar algunos centros educativos en comunidades por esta ola que ha sufrido el país en cuanto a la violencia? Fíjense que la situación de la inseguridad, directamente en lo que corresponde a las mismas comunidades que atendemos, han sido muy respetuosos en cuanto a las figuras educativas. El CONAF trabaja con jóvenes, jóvenes que no son docentes, son jóvenes que acaban en lo que es su educación secundaria o en el caso que acaban en su educación media superior y deciden dar un servicio durante 10 meses del ciclo escolar. En este caso, a estos chingos los ubican perfectamente como al maestro de los pueblos, como a los maestros rurales, los respetan muchísimo. No hemos tenido que cerrar. Los que hemos llegado a cerrar han sido nada más sobre algún periodo de tiempo si es que hubiera alguna situación crítica. Obviamente retiramos al joven porque el joven no es de la comunidad, sino es de algunos de los municipios aledaños. Y lo que hacemos es que lo retiramos, ya que se tranquiliza la situación y nuevamente regresa su familia. ¿En esta temporada de lluvias también han afectado algunos centros educativos en las comunidades? Pues la temporada de lluvias es lo más fuerte. Normalmente nos caen vacaciones, entonces tenemos la suerte, como llevamos el mismo ciclo escolar, el mismo calendario escolar que todas las escuelas, lo más fuerte de lluvias no nos afecta. En el caso de que llegara a afectar en algunos de los de las situaciones, pues si no suben los chingos, pero en el momento en que haya la posibilidad de subir, ahí está. ¿Hay alguna meta de cumplir en las escuelas de la Universidad de Guerrero? Claro que sí, de hecho estamos atendiendo a 1.805 escuelas, en este caso estamos prácticamente en los municipios del estado, y tenemos, por ejemplo, 2.500 jóvenes que nos ponen como meta para que sean invitados, capacitados, y que ellos sean los chingos de ellas que están a estas escuelas de educación básica. En este caso estamos hablando de, obviamente, un ejercicio de voluntarios, que con el servicio que hacen durante 10 meses, pues se ven una fuega mensual. De manera inmediata son jóvenes que entonces tienen un quehacer, y entonces no nos quitamos de la línea de atracción para alguna otra situación que tuviera ser contratados entre varios mismos, y estando en esos 10 meses concentrados ahí, reciben su apoyo mensual, y por el ciclo escolar que nos dan el servicio, ellos lo que hacen es que acumulan 30 meses de beca, que se les va dando posteriormente para que continúen el escuelo. ¿Hay más espacios para algunos interesados? Todavía, Todavía tenemos cerca de 150 lugares para poder atender escolares y primarias, que todavía no hemos alcanzado la meta hasta este momento, y seguimos todavía reclutando a jóvenes y capacitándolos para que puedan ir a hacer el trabajo. Doctora, la pregunta es, en el caso de que usted habla de escuelas, ¿no es la escuela tradicional que conocemos? Son pequeños centros comunitarios, de hecho por eso no le llamamos escuelas, son centros comunitarios, que normalmente el chico lo capacitamos para que pueda estar atendiendo una situación de multigrado, pero no solamente es un multigrado de que pudiera tener niños de primero a sexto de primaria, sino que tienen también a niños de primaria y tienen a niños de escolar en la misma aula, entonces ellos tienen herramientas y capacitación para poder trabajar con ellos, como en su caso, niños de primaria con jóvenes de secundaria, en donde el trabajo que se hace es muy interesante, porque normalmente el más grande termina por enseñar al más chico, y el más chico le enseña al más grande, entonces es un asunto interesante en la forma en que se llama la aula. ¿Tiene también el asunto de los adultos, gente de adulta, mayor? No, bueno, no, en este caso nada más son jóvenes los que nos dan el servicio, que tenemos solamente educación básica. Oiga, para los interesados que quieran sumarse a este trabajo. Claro que sí. Tenemos 17 oficinas regionales, estamos obviamente en cada uno de los puntos más concluidos del Estado, en todo lo que corresponde a Costa Chica, estamos desde la Unión, pasando por Cihuatánico, por Petatlán, Tecuan, Atoyac, Acapulco, hacia Costa Chica tendríamos lo que es San Marcos y Ometefec, tenemos en Ayutla, en Tlapa, en Chilapa, en Chilpancingo, aquí por donde está directamente Protección Civil, las espaldas de Protección Civil a Néstor con Asia, y tenemos una oficina regional. Tenemos también lo que corresponde a la parte de Tierra Caliente, en Coyuca, tenemos en Sevillón, de Loloapan, Iguala y Tlacotepeña. En cada uno de estos lugares tenemos una oficina regional de CONAF, pudieran ir ahí a solicitar información, y ahí son capacitados y de ahí son indicados en los centros del Estado. ¿Algún evento de trascendencia que venga en puerta? Sí, tenemos para los primeros días de noviembre, estamos en espera de que nada más nos confirmen del 6 a 7 a 9 de noviembre. Va a venir nuestro director general de CONAF, el doctor Arturo Sáenz Ferran. La intención de que él venga es primero que venga a entregar algunas de las obras de infraestructura, tanto de rehabilitación como de construcción, tanto del ámbito compensado como del ámbito comunitario. Y vamos a aprovechar para que en Xochis, Tlacuaca, que es donde vamos a estar llevando a cabo estas actividades, tengamos una reunión con los presidentes municipales entrantes de la región, ya que el trabajo que hace CONAF es con los presidentes de las zonas más marginadas, y necesitamos tener este contacto con ellos para poder hacer los trabajos conjuntos. La idea es que tengamos una reunión de acercamiento y que se firme un convenio de participación por ambas partes. Perfecto, claro. Pues muchas gracias por esta entrevista. Realmente, bueno, somos medios de Acapulco, pero queremos dar discusión. Y también se hace un respaldo para redes de las 24 horas. Quería preguntarle algo que nos haya pasado que usted quisiera informar a la sociedad. Pues nada más, miren, yo creo que es bien importante valorar el trabajo que se hace en el Consejo Nacional de Fundación Educativo. Es una dependencia muy noble, estamos atendiendo a los que más lo necesitan, y que lo hacemos con un grupo de jóvenes, un ejército de voluntarios, que realmente ellos nos enseñan que hay posibilidades de que en México se pueda hacer un trabajo serio, informal, en el tejido ciudadano. Ellos se están echando adelante en CONAF, nosotros obviamente nos estamos respaldando, y de una u otra forma las metas se han logrado. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Su nombre y cargo, por favor. Sí, Laura Cristina Rodríguez Muñoz, delegada del Consejo Nacional de Fundación Educativo. Muy amable. No, gracias.